Antonio Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, está siendo juzgado por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico. En este segmento le consultamos a los capitalinos si consideran que es inocente o culpable. Yo creo que es inocente. ¿Qué es culpable? Culpable, culpable en Estados Unidos. Culpable. 100% culpable. Yo no me merece. Si las autoridades estadounidenses lo están juzgando, ¿por qué hay pruebas? Culpable. Es culpable. El sistema es culpable. Hasta que lo venza en el juicio. Es culpable. Es culpable. Ahí solo Dios y él lo saben. Yo creo que sí es culpable. Los dos son culpables. El hermano y él. Que se lleven a todos los políticos honduros. Tenemos hasta diciembre el resultado. Yo creo que es culpable. Las pruebas tienen que hablar más. Culpable. Culpable. Yo no me meto en los problemas. Yo creo que sí es culpable. Las cosas tienen que ser culpables. Nadie sabe si es culpable o no. Ellos son los que tienen que decidir. Culpable. No puede decidir. No sé la verdad. Es culpable. Se dice. ¿Usted sabe que yo quiero hablar así por así? Pero los ojos de nosotros no lo han visto. Bien diferente. Usted contestará algo. Claro, todo se inclina a que sí es culpable. Pero usted sabe que yo no puedo decir algo de que usted, yo no le he visto hacerlo. Culpable es maje. Las declaraciones de sus socios han demostrado que sí es culpable. O sea, por lo menos hasta ahora. Pero habrá que ver qué opinan el juez. ¿Cómo va a creer usted que esas personas van a agir inocentes si es de que se dio un golpe de Estado en Honduras, se rompió la soberanía, se violó la Constitución, se violaron los derechos humanos, se violaron la libre expresión y la libre locomoción de un pueblo, asesinatos, muertes, se rompe la orden constitucional y se impone un gobierno impuesto por los Estados Unidos, porque iba a los Estados Unidos y una dictadura. De nuestros 35 encuestados, 2 consideran que Tony es inocente, a 3 no les importa, 10 no saben o piensan que se debe esperar hasta que se dé el veredicto para emitir una opinión y los 20 restantes lo consideran culpable. En medio de un gobierno inestable, estas acusaciones por narcotráfico contra el hermano del presidente vienen a profundizar la crisis y aunque él argumenta que todo esto es montado por otros narcotraficantes que buscan venganza, la ciudadanía piensa que si la justicia estadounidense lo juzga es porque tienen evidencia. Por otro lado, para la oposición este es el momento de que el impopular presidente por fin salga del poder.